Muy buenas a todos, aquí Kyro se está emitiendo desde Chicago Otro capítulo más de Splinter Cell Blacklist A ver cómo hacemos esto ahora Para no levantar sospechas en menos de un minuto Hostia, tú que pro No veas Noqueos por distracción, vale Tengo que desactivar esa bomba en menos de nueve minutos, vale Ya tiene que ser el titán Calladito más guapito Cómo libera Es que era muy sencillo Con cuidado este De que no nos pille Venga Primera bomba detenida Charlie y la válvula No lo sé, ese tío es bueno No me deja acceder Pero aún guardo algunas en la manga Vale Guay Uf Qué tensión Con la puñetera bombita Buenas noticias Sam Veo en los planos un túnel de servicio bajo la sala de control Te llevará de un lado a otro de la planta A ver Quieto que estoy en terreno luminoso Si le pego un disparo a esto Ya está Mucho mejor No Uy 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 Ven aquí que te espero Es que esto es mala suerte, eh Yo no quería decirlo, pero Es que en serio Es que esto es mala suerte Que vayas tan tranquilo Y de repente te encuentres un titán De frente A ver Están ahí Preocupados por Mi última ubicación Es que es que mala suerte No, no, que no tiene trap Cubriré tu espalda Y aquí Date prisa Tapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapat Ya está Segunda bomba detenida Uf Bien hecho, pero tarde En serio Mierda ¿Qué pasa? El patógeno ha llegado al agua en grandes cantidades Y la salida principal sigue abierta Quizá no sea tarde No me deja acceder a la válvula Pero he desbloqueado el control manual Acércate allí Y ciérralo a mano Voy para allá Si es que Todo yo, eh Todo yo Tapa, tapa otra vez Vale, tengo cinco minutos A ver Y el titán Ah, ahí está el titán Es que si tuviera Que es muy cheto La mierda es esa A ver Ahora por aquí Solo cinco minutos Sam Hazlo tú No te jode No me metas prisa Eh, vale Hola Está por otro lado Nos pasamos por aquí Joder Qué puta tensión Cuatro minutos y medio Me quedan Me caguen Date prisa Sam Date prisa Subo la escalera ¿Dónde es? Casi mejor Darse un poquito Deprisa Tinc Tinc Anda que no Abrimos la puerta Ala Ciérrate Chata Ciérrate Bien 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 Chachi Informe posterior a la acción Fantasma Enemigos No molestados Tres Vale Consumo americano evitado Pues yo pensaba que iba a ser Que iba a girar en torno a O carrera armamentística O No sé De lo que es conocido América Por las armas Las cosas como son Eso es ese estereotipo Cinco vidas de enemigos Vale ¿Cuánto pasta? ¿Cuánto pasta? No, ¿cuánta pasta? Vale Guay Y lo he vuelto a hacer La misión está madurando seis minutos En este episodio Con lo cual no voy a poder mejorar Las cosas después Eso no voy a poder hacer Misiones secundarias Ala Continuamos Los ingenieros interceptaron un envío De un laboratorio del CDC De nivel 5 en el noroeste Un vacilo modificado como arma Se podría haber cargado la ciudad entera ¿Tenéis ya una cura? Tu análisis dice que no estás infectado Hay confirmación oficial Chicago está limpio Eh, de nada No te las des de listo, Charlie Tuvimos suerte Improvisamos una misión Basada en corazonadas ¿Cierto? Por eso no vamos a perder tiempo Jugando a la defensiva ¿Tenemos otra opción? Sadiq está esperando Que nos defendamos Y se ha preparado para ello Por eso debemos atacar ¿Cómo? Chulo No tenemos objetivos Y no podemos centrarnos en nada Que no sea la lista negra Si seguimos jugando Con las cartas de los ingenieros Trado o temprano Perderemos Le daremos caza Haremos que cometa un error Muy rechulo en todo Muy chulo Consumo americano Completada El próximo objetivo Será en Cinco días Y nueve horas Libertad americana Vale Pues yo creo que a Charlie Tenían que Aumentarle el sueldo Vale Voy a hablar con mi amiguita Eh, hija Venga Coge el teléfono Hola, cariño Dios mío, papá ¿Qué ha ocurrido? Me mandan un montón de cosas A ver Chicago Y... ¿Estabais allí? ¿Estás? Estoy bien Todo está bien Pero compra agua Embotellada por si acaso Sí No te imaginas Cómo están las cosas aquí O sea, lo de WAM Era una cosa Pero nadie pensaba Que llegarían a... Ya sabes Atacarnos aquí ¿Qué tal estás? Bien Intento no ver las noticias Esto está cada vez peor Podría haber sido mucho peor Créeme Eso no importa, papá Sucedió Y aquí Todos creen que pueden ser El próximo objetivo Que piensen lo que quieran La gente no piensa Cuando tiene miedo Se asusta Tú me lo enseñaste Ahora hay gente por ahí Exigiendo la ley marcial Y un tío loco en Toledo Prendiendo fuego A un centro comunitario Y cosas así Por todas partes ¿Toledo? Vale Vale, tú Ten cuidado Si necesitas ayuda Ya sé a quién llamar Estaré bien Hablaremos pronto Vale Pues voy a ver Si con el dinero Que... A ver Avanzo un poco ¿Por qué no? No, es printa Es printa Hola a ti también Oye Que te aumenten el sueldo Hola a ti también Pero que te aumenten el sueldo Ya A ver Sunfisher Tracionada Dispositivos A ver PEM adhesivo No Mada Flash Flash Mina aturdidora Nada No sé utilizar dispositivos Imagen de colores Añade análisis de imagen Bah Con el sonar de momento voy bien Comprar sujetos anteriores Vale Traje operativo Torso Aumentar sigilo Comprar Joder Si que baja Vale La protección la hostia Pero Casi que me quedo con el Kepler Ah no Que no Ah Con razón me matan Tan rápido Cuando me pillan Si no tengo protección apenas Pues que el sigilo Me bajaría un huevo No lo siguiente Nada Guantes A ver Manejo de armas Vale Y nada más Porque no Tengo más pasta Pantalones Así Tejido de Kepler Protección Pero sigilo Menos Si ya es por si Tengo poco sigilo Traje Alfa Reduce el daño Y aporta espacio De munición adicional Me Nada Botas Más sigilo Y las luces Me quedo con las Con las verdes De toda la vida Ahora ya está Pistola Normal Ya está Ya está Listo Con Charlie Tengo que hacer Misiones De tipo Sobrevive 20 oleadas Sobrevive tantas oleadas Como puedas Con el Amigo que hay detrás Es que me acuerdo Como se llama En el que arrestamos Otras misiones Con este Las cooperativas Con este Mejoramos el paladín Se me ha olvidado Mejorar el paladín No pasa nada En Paraguay Ciudad del Este Propiedad privada Ala Entra la mansión De comerciante Disculpa 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 Como que Que el SWAT Si no ha hecho nada ¿Será posible? El SWAT Tócate los huevos Cuando no fiesta ¿Quién se lo ha dicho? Nosotros ¿Nosotros? Grim no te lo ha dicho Salvar Chicago No aportó más pistas ¿Quieres cazar a Sadik? Usa un cebo No lo consultaste conmigo ¿Tú tomas decisiones Sobre el terreno Y yo no puedo Ejecutar un plan? ¿Y qué sacamos echando A Cobin a los perros? Reza Nuri Una hora después De filtrar lo de Cobin Le reenviaron un email Docenas de veces ¿Software de rastreo? Baliza web de un pixel ¿Es la mejor imagen Que hemos sacado? Los datos extraídos Concuerdan La NSA Sospecha que Nuri Tiene lazos con Irán Ya tienes la imagen Grim Gracias Su casa es una fortaleza Alta seguridad Guardias exmilitares Tranquilo Sam Si de verdad Quieres entrar En una fortaleza Yo tengo lo que necesitas ¿Qué? ¿Lo quieres ahora? Porque Bueno No está acabado Pero Vale Voy a por ello Qué crack ¿Qué vamos a hacer? Pues Comenzamos la misión ya ¿No? Reza Nuri Sabe que te hemos cogido Cree que eres Nuestro informador Mierda ¿Cómo se ha enterado? Pues ni idea Pero ¿Qué te preocupa Que nos cuentes? No sé No pongo los materiales En la fuerza bruta Tenemos amigos En común Un condensador De alta densidad Y un pulso EM Metidos en un trirotor Aún estoy trabajando En los fallos Pero si hay que saltarse Un sistema de seguridad ¿Qué hay en la caja? Termita La cogí para unos colegas Que se iban a colar En una Díndico que tenían Que ir a una misión Añádelo a mi equipo ¿Hay algo más Que quieras contarme Cobin? Eh Pues soy de un tipo Que trabajó En el sistema de seguridad De Nuri Podría llamarle Podrías A trabajar Nada Vamos a Paraguay Si quieres volver Las tornas La IME Aconseja que lleves Minas y cámaras adhesivas A ver Cámaras las tengo puestas Y minas No tengo pasta Para comprar minas Pues nada Partimos en desventaja Amigos Papía privada Ciudad del Este Paraguay Entra en la mansión Del comerciante de terror Reza Reza o Riza Bueno Reza Nuri E interrogale Yo con la tontería Me lo cargaré Ya verás Que no sería La primera vez Ni sería la última ¿Cobin consiguió algo? Es increíble Pero sí Nuri instaló Una habitación Del pánico El problema Es que la fuente De Cobin No sabe dónde está Exactamente Genial ¿Quieres que espere? No Podría ser una ventaja No hay que perseguir A Nuri Si él mismo se arrincona En una esquina ¿Cómo metemos a Nuri En la habitación? Cortaremos la corriente Dame acceso a la subestación De la zona Y te encontraré El cuadro eléctrico ¿Dónde voy? Ve a la puerta principal Te mando indicaciones A tu ENSAT Vale Y ya está Hay dos enemigos Justo ahí ¿Puedo saltar esto? No Quieto Uy, uy Este sospecha demasiado ¿A que te disparo? No me enfoques Con la linterna Que te disparo Te disparo a la de una Te disparo a la de dos Y a la de... Vale ¡Hala! Colleja Hay un portátil ahí Y un malote también Detrás de esta puerta ¿Hay alguien o qué? No Ahora mismo no ¿Qué es eso? Me encanta como a Silva Yo no sé Silva Pero me encanta Truqui, truqui Uy Silencio Arriba Arriba Hola ¿Seguro que ahí está vivo? Seguro que tan solo lo ha noqueado Porque ha sonado Ha sonado A rotura de sesos Muy bestia, eh Vale Portátil de la lista Hackeado Vale No, perro no El perro es el que no tengo El que tengo que fijar A ver ¿Dónde está el perro? ¿En serio? Vaya Vaya Bukake Vaya Bukake Más elegante Me han hecho en un momento Joder No vengas Que te he disparado Ahí A la una fuera Ahí está el puñetero perro Lo faz Venga Saca el sonar Vale No hay nadie Saca Flush ¿Qué mal? ¿Cómo me han visto? Hala Hora de Toca el asalto Venga Venga Uno fuera A mí no me hacéis otra vez el bukake Me habéis pillado Pero a mí no me hacéis otra vez el bukake Otro fuera Hala Estoy de cargo Que me va a hacer falta Un poco más de acción No vendría mal Hala Ya está Limpito Sin munición Ya lo sé Pero limpito ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué ha cambiado la música de golpe? Vale, ya está Pues ya me dispararán Vale, ahí están Y te van a contestar más bien poco Porque están muertos ¿Qué, no? Tú, corre Ya está Listo Joder, eh Qué mal Vale Una cámara por debajo No se puede Vale Pues ya está Hala Conecta con el ENSAT La IME tenía razón Estoy en la sala de control de seguridad No he visto ninguna que no pudiera hackear Si cuelas a Charlie Mandaremos la señal de las cámaras a la IME Y localizaremos a Nuri con el reconocimiento facial Lo tengo, Sam Se dirige adentro Las puertas de la terraza parecen un punto débil Confirmado Con un poco de oscuridad podrías entrar Hay que cortar la corriente ¿Alguna cámara tiene vista general de la propiedad? Te lo envío a tu ENSAT La caseta de la piscina usa mucha electricidad Estará conectada al cuadro de fusibles principal bajo tierra Voy para allá Lo mejor es salir por la ventana trasera Voy a desbloquearla ya Adelante Por aquí Pues en fin Lo vamos a ir dejando aquí Así que like favoritos Comentar si os ha gustado Y... Hasta luego Voy a desbloquear la piscina Y luego... Voy a desbloquear la piscina